Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a seguir conociendo a un personaje importante en nuestra historia, a San Martín. San Martín desde pequeño eligió la carrera militar, pero cuando se hizo grande se convirtió en un gran soldado. Tuvo un gran trabajo en nuestro país, reorganizó el ejército y creó un ejército de granaderos a caballos. Les enseñó a usar las armas, el sable, los fusiles, las armas de la época, las granadas. San Martín reorganizó, tuvo una importante, importante tarea. Reemplazó a Manuel Belgrano, al creador de nuestra bandera. Lo reemplazó en la lucha del ejército del norte. Y también se dio cuenta que para liberar a nuestro país tenía que emprender una gran travesía. Una campaña de liberación, pero para eso hacía falta muchos soldados. Y reclutó a muchos soldados de diferentes lugares, esclavos, voluntarios, que se ofrecieron. Soldados fuertes y valientes que se ofrecían para esta campaña de liberación. Esta campaña consistía en cruzar la cordillera de los Andes. Él se dio cuenta que tenía que ayudar a liberar a otros países para poder liberar también al nuestro, como Perú y Chile. Y para eso tenía que cruzar la cordillera. ¿Pero qué es la cordillera? Es un encadenado de montañas, como ven aquí. Es un encadenado de montañas altas y gigantes. Entonces tenía que cruzar con caballos, con mulas. Mulas son los animales que se usaban en esa época para llevar todo el cargamento. ¿Lo ven? Las mulas llevaban todo lo que ellos necesitaban. La comida, las ropas, los abrigos. Trasladaban los fusiles pesados, el armamento. Todo lo llevaban las mulas, porque las mulas eran los animales de carga, los animales que llevaban el peso. Imagínense que tenían que cruzar las montañas y subir y subir esas altas, altas montañas. Fue muy difícil esta tarea, pero San Martín lo logró gracias a la ayuda del pueblo, de las mujeres que participaron. También participaron cosiendo la bandera de los Andes, haciendo los uniformes, tejiendo, regalando ponchos, regalando ropa, regalando joyas para que pudieran venderlas y con eso comprar lo que necesitaban. Las mujeres participaron y también los soldados, los soldados valientes que San Martín formó. Fue muy dura esta tarea. Tuvieron que cruzar esas montañas nevadas, atravesar el frío, esos lugares inhóspitos. Pero después de unos cuantos, de muchos días, con caballos, con mulas, lograron realizar esta tarea y liberar Chile, liberar Perú. Y de esta forma se pudo liberar a nuestro país, Argentina. Hoy recordamos a San Martín como un gran héroe, como una persona de mucho carisma, de mucho valor para nuestro país. Así que nos despedimos y tenemos muchos trabajitos para hacer. Les mando un beso enorme. Espero que disfruten de esta historia y que recordemos a San Martín como una persona que ayudó a nuestro país a ser libre y que trabajó con mucha devoción. Un beso grande.